Señores, se viene la final, la final de Mototaxi Cross. Estamos, señores, en la hermosa ciudad de Pucalfa, tierra colorada. Agradecimiento a todas las personas que siguen mirando la transmisión en vivo, los videos excelentes para el Perú, para el mundo. Gato y Royol Stream, señores, donde los otros no llegan. Seguimos trabajando con humildad de siempre. Ahí estamos, señores, vamos a ver. Ahí viene, señores, el Mototaxi Cross, el deporte que sigue creciendo en la hermosa ciudad. La final, la final de Pucalfa, Mototaxi Cross. Ahí entran a la curva, señores. Un video súper impresionante. Gracias a Hospedaje Murguay, a Cerros Amazonas, a Cerros Granar, Nectolín y compañía. Gracias a Naciste 32, gracias a toda esa gente extrema. Ya tiro, ya les tengo las mejores transmisiones en vivo. Videos excelentes para el Perú, para el mundo. Ándole duro al hermoso deporte extremo. Gato y Royol Stream, Gato y Royol Stream. Ándole duro, señores, el deporte del pueblo y para el pueblo. Y llegamos gracias a Fave Constructores, a Rinconcitos Piurano, a Cerros Amazonas, a Cerros Granar. Gracias a nuestro amigo el Gato Chisino. Esto es la final de Mototaxi Cross. Estamos en la hermosa ciudad de Pucalfa, tierra colorada. Con lo mejor de lo mejor del deporte extremo. Gato y Royol Stream, señores. Trabajando por los hermosos deportes extremos. Y llegamos gracias a gente de Rinconcito Piurano. Gracias a la gente de Total Impor. Los mejores repuestos de TIEX. Gracias a la gente de Total Impor. Estamos, señores, en la hermosa ciudad de Pucalfa. En la final de Mototaxi Cross. Ándole duro al hermoso deporte. Gracias a Hospedaje Murguay, donde dormir es un placer. Hospedaje Murguay. Gato y Royol Stream. Tramitiendo en vivo para nuestro hermoso Perú. En nuestro hermoso mundo. Gracias a Rinconcito Piurano. A la gente de la Cista 32. A Cerros Amazonas. A Cerros Climax. Ahí estamos, señores. Con lo mejor de lo mejor. El deporte extremo. El Mototaxi Cross. Un deporte súper impresionante. Que se practica en nuestro hermoso Perú. Estamos en Tierras Coloradas. Pucalfa. Gato y Royol Stream. Mostrando su talento. Trabajando por los hermosos deportes extremos. Y llegamos, gracias, a Rinconcito Piurano. A la gente de la Cista 32. JL Compu Service. Gracias a nuestro amigo Martín Cerón. La final de Mototaxi Cross. Gracias, Dios, por darme la dicha de seguir adelante. Trabajando por los hermosos deportes extremos. Y llegamos, gracias, a los amigos de Inversiones Fernández. Gracias a toda esa gente. Gracias, Olimpo Motor. Gracias a toda la gentita extrema que siempre nos apoya para salir adelante. Gracias, Red Disconstructores. Andole duro al hermoso deporte del pueblo y para el pueblo. Nuestro hermoso Motocard Cross. Gracias, Dios, por darme la dicha. A estar en las tierras coloradas. Transmitiendo en vivo una gran final. La final, la final, la final. De Mototaxi Cross. Estamos en las hermosas tierras coloradas. Ándole duro al hermoso deporte extremo. Gato y Royo al stream. Ahí viene peleando. Ahí están los nuevos jóvenes. El nuevo talento del hermoso deporte del pueblo y para el pueblo. Gato y Royo al stream. Trabajando por los hermosos deportes. Gracias a toda esa gente extrema. Ándole duro al hermoso deporte. Ahí está. Seguimos adelante trabajando, señores. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, señores. Ahí viene, señores y señores. Sigue creciendo nuestro hermoso deporte extremo. El popular Mototaxi Cross. Seguimos, gracias. Gracias, Dios, por darme la dicha. De poder seguir trabajando. Gato y Royo al stream. Ándole duro al hermoso deporte. Ahí estábamos, señores. Ahí estábamos, señores. Gracias a Chatito Racing. Vidrería Enciclado. A nuestro amigo Martín Cerón. Ándole duro al hermoso deporte extremo. Ahí estábamos, señores. Seguimos trabajando. Mostrándoles el talento que Dios nos dio. Esto viene de nacimiento, señores. Dios nos dio talento para poder grabar los videos. Gato y Royo al stream. Ahí se están dando duro, señores. El tercero con el cuarto puesto. Ahí están los dos. Ninguno de ellos quiere aflojar, señores. Ahí estamos dándole duro al hermoso deporte. Al Mototaxi Cross. Gracias, Dios. Va a terminar. Falta una vuelta, señores. Falta una vuelta, señores. Gato y Royo al stream. Transmitiendo en vivo los videos excelentes para el Perú, para el mundo. Vamos a ver. Ahí viene, señores. Al Mototaxi Cross. Al deporte que está dando la hora. A Tierras Coloradas. Gato y Royo al stream. Grabando los mejores videos para el Perú, para el mundo. Gracias a la gente de Total Impor. Gracias a la gente de Total Impor. Rinconcito Piurano. Gracias a la Sister 32. JL Compu Service. Gracias a toda esa gente extrema en este gran evento, señores. Seguimos trabajando por los hermosos deportes extremos. Gato y Royo al stream. Transmitiendo en vivo para toda esa gentita extrema. Gracias, Dios. Seguimos trabajando en la hermosa ciudad de Pucallpa. Tierra Colorada. Seguimos, gracias, Dios, por darme la dicha de poder seguir luchando, creciendo por los hermosos deportes. Esta es la final. Miren cómo viene. Nuevos talentos. Mototaxi Cross. Seguimos trabajando, señores. Este está dando duro aquí atrás. Ahí está. Lo pasaron. Parece que lo pasaron a Shalom. Ahí viene peleando Shalom. Viene peleando Shalom. Viene peleando Shalom. Cómo debe estar sufriendo la tóxica. No ve la tóxica de lejos. Es esta ahorita. Parece que lo botaron al último Shalom. Vamos a ver, señores. Gracias, Dios. Gracias a todos ustedes por darnos la dicha de seguir creciendo. Bendiciones para todos. Terminé mi trabajo. Gracias, Dios. Gracias la final de Mototaxi Cross. Hasta algún momento nuevamente.